Hola amigos soy Sergio Oliveira Eduardo Vargas ¿Cómo estás Eduardo? Hola Sergio, ¿cómo andamos? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué nos traes? Pues, nada Hablábamos del tema de los autos, la otra vez hablamos de japoneses Hablábamos de puestamericanos y japoneses, quedamos pendientes de hablar de los europeos Pues miren, obviamente al igual que los americanos y los japoneses La primera intención de los europeos era cubrir las necesidades geográficas del continente Entonces los americanos empezaron a tener carreteras muy amplias hace alrededor de 50, 60 años De hecho por ahí en los años 50 empezó un programa de carreteras muy amplios en Estados Unidos Y todo se hizo a lo bestia, como lo hacen con mucha frecuencia Y de ahí nace esa cosa de pues tenemos espacio, queremos espacio también los coches, los coches grandotes, bla 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 No había necesidad de eficiencia Japón era todo lo contrario Japón, un país muy chiquito, con muy poca tierra y el poquito de tierra habitable que tiene O sea que no estaba en los altos de las montañas Hay mucha gente, entonces ahí donde estaban coches muy chiquitos De hecho incluso después de la guerra hicieron cosas llamadas K-cars, gauchos muy 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 chiquitos Para que fuera más funcional adentro de las ciudades, más económicos etc. Y Europa está más cerca de Japón que de Estados Unidos Pero la misma historia europea, el renacimiento etc. El refinamiento artístico europeo Empezó a significar para la industria automotriz un desarrollo mucho más en ese sentido, en ese sentido de refinamiento Tanto de manejo como de diseño y de terminados Europa siempre estuvo un pasito adelante Tanto de Japón como de Estados Unidos en esos aspectos En manejo y en terminados Entonces el tamaño de los coches Japón era más compacto, era más hacia, más parecido a los japonés Y el manejo distinto de ambos El japonés no le importaba mucho el manejo No tenía muchas carreteras de montaña No tenía muchas carreteras Era todo ahí, casi adentro Y eso se desarrolló después En Europa no Si había la necesidad de cruzar incluso a otros países Y siempre con mucha frecuencia carreteras de montaña De excepción de Alemania Alemania tiene un territorio un poquito mayor Alemania, Francia y España son los territorios digamos más grandes De Europa occidental Y esos tuvieron carreteras en ese orden En términos de tamaño y calidad Alemania en primer lugar, Francia en segundo España en tercero De hecho las buenas carreteras españolas Son recientes, tendrán menos de 20, 30 años Son de finales de los 70 para acá Después de la época de Franco Entonces se desarrolló en Europa Digamos el gusto por el manejo Y en Italia de una manera particular Vino la idea o vino no la idea Más bien la explosión de diseño con los super coches Entonces a pesar de Fiat que creó el 580 en los años 50 El 580 era como el bocho italiano El Mini era el bocho inglés El Renault 4 era el bocho francés Y todos tenían ahí sus carritos Y obviamente el bocho alemán era el bocho Que dejó de existir mucho antes en Alemania Mucho antes que los demás En México se siguió hasta 2003 Pero en Alemania El bocho se deja de fabricar en 1974 Que es el año en el que entra el Golf El Golf que se vendió aquí como Caribe Era el sustituto del bocho Ahora calculale el nivel de diferencia Entre México y Alemania En términos de capacidad adquisitiva Y refinamiento de mercado El bocho dejó de existir en Alemania Porque el consumidor alemán ya no lo quería Ya era un coche rebasado, retrasado Para el estándar alemán Y eso fue en 1974 En México el bocho en 1974 Tenía 8 años de haber empezado a fabricarse O sea la planta de Puebla abrió en 1967 Para fabricar el bocho Y lo seguimos fabricando hasta 2003 Fue hasta 2003 que el mercado mexicano dijo No, ya no lo quiero Ese coche ya es viejo y rebasado 29 años es la diferencia entre México y Alemania En ese sentido Es triste pero es la realidad Entonces los autos europeos en general Se desarrollaron en esa dirección El punto común que tienen los autos europeos Es refinamiento y manejo Y ahí agarras las diferencias específicas Adentro de cada país Que desarrolló en industria automotriz particular Y estos básicamente son Alemania, Francia, Italia e Inglaterra En ese orden Inglaterra se dedicó mucho más A lujo y deportividad que a otra cosa O sea las empresas inglesas O las marcas británicas Que florecieron fueron Rolls Royce, Bentley, Jaguar, Land Rover La misma Rover era un poquito arriba Digamos de los autos de volumen Luego intentó llegar Y Mini que era la marca de volumen Era el bochito Y siguió vigente hasta el año 2000 Pues hasta 2000 cuando BMW compra Mini Que hace el nuevo Mini Y deja de ser Mini en el tamaño Pero vas a ser proporcionalmente Un coche del tamaño que era el Mini En su origen En los años 50 Entonces Inglaterra Desarrolla ese lado Pero la industria no era fuerte en Inglaterra Tanto que ninguna de esas marcas Que comenté hoy Es británica Ya, todas fueron vendidas Entonces Rover la compró BMW La compró Rover, Land Rover y Mini Luego le fue muy mal con Rover La vendió por un euro El precio de venta de Rover BMW era lo mismo que decir Ya no quiero perder dinero Ahí te va Land Rover la vendió a Ford Lo vendió bien a Ford En una época que Ford salió de shopping En los años 80 A finales de los años 80 No, en los años 90 Más bien Y Ford compró Jaguar Compró Land Rover Compró Volvo Compró una empresa Eléctrica danesa Que se llamaba Think Luego se deshizo también de eso Que no funcionó Entonces Rolls Royce También la compró BMW Pero Rolls Royce es un capítulo aparte Igual debería ser un programa específico Sobre el destino de Rolls Royce Y la pelea entre BMW y Volkswagen Por la marca Bentley ahora es de Volkswagen En fin Entonces Inglaterra fue digamos Aparte A pesar de ser El país de moneda más sólida Y de las economías más sólidas No funcionó Y no funcionó precisamente por eso Su moneda ser tan cara Y el precio de la mano de obra Tan caro en Inglaterra La calidad bajó mucho Porque no querían importar mano de obra Y no podían pagar La mano de obra británica Siendo competitivos para exportar Y era necesario exportar Para tener volumen Sí, claro Y mantenerse competitivos Quien mejor se desarrolló Por la marca Y más que nada Por Volkswagen En volumen Y las tres marcas de lujo Bueno, de hecho Las dos marcas de lujo Mercedes-Benz y BMW En ese orden Mercedes-Benz Siempre fue considerada La marca de lujo Por excelencia BMW venía en segundo lugar Con lujo sí Pero un poco más orientado A esa deportividad Si definiéramos de una manera Muy generalizada BMW y Mercedes Pudiéramos decir Que todos los Mercedes-Benz Son lujosos Y cómodos Incluso los deportivos Y todos los BMW Son deportivos Incluso los lujosos Es una orientación muy clara De Mercedes hacia el lujo Y de BMW hacia la deportividad Se ha cruzado un poco Ese papel en la era actual Pero la tradición es esa Y Audi empieza de hecho En los años 90 Volkswagen empieza a empujar A Audi en los años 90 Para que tuvieran mejor imagen Hoy un chavo de 18, 20 años Que nació en España o Francia Ve a Audi de la misma manera O del mismo nivel Que BMW y Mercedes-Benz Pero el resto no lo ve así Alguien de nuestra edad Que está en Europa Ve a Audi Más abajo, no? Mucho más abajo No lo estoy burlando Ve a Audi igual que Peugeot Ese es el nivel de Audi Para el europeo Que tiene ya poder adquisitivo De más de 20, 25 años de edad Eso lo ve de esa manera De hecho Audi en México Tiene la imagen que Audi Quisiera tener en todo el mundo México lo ve así como lo máximo Entonces está más Sobrevaluado aquí en México Que en otras partes? Si, Audi si Entonces, trae un Audi Uh wow Pero no es tanto así? Si un A4 es un Jetta Básicamente Así de pronto Y el nuevo A4 ya no Porque Y no es ya no Porque Ha evolucionado mucho Es que el Jetta Se quedó más bien Muy atrás Pero si pueden decir Que el nuevo A4 es un Golf Porque si tiene la misma plataforma La gente aquí cree Por ejemplo Que también es otra falla Digamos De apreciación del mexicano Que el Jetta es mejor Que el Golf Que tiene Cajuela Pero no es cierto Es justo al revés Los únicos dos países en el mundo Donde el Jetta vende más que el Golf Son Estados Unidos y México Fuera de eso El Golf Es un coche mucho más vendido Porque es un coche mucho mejor En muchos aspectos Entonces el A4 Básicamente es un Golf Como el TT Es un Golf Y Audi sabe hacer eso muy bien O sea, separar De la vista del público Autos que en su base son iguales ¿Te los disfraza? Es la misma base Es la misma base Es la misma base Mismos motores Mismos abortiguadores Mismas cajas, etc. Pero muy bien disfrazado Entre los de carrocería Y interiores Cuando entras al interior De un Audi Es padrísimo Y el marketing, ¿no? Por supuesto Pero en realidad Todo La realidad no Entonces, Audi Nunca tuvo más que el R8 Un auto de tracción trasera Que si marca una diferencia Muy grande ¿Por qué el R8? ¿Por qué existe el R8? Precisamente para dar ese salto De calidad Que Audi necesitaba O sea, poner un super coche Para decir Mira, Audi está A desminear sus niveles El R8 en realidad Es un Lamborghini Porque Si bien es cierto Que Audi Es parte del grupo Volkswagen O sea, Volkswagen Trabaja de dueño de Audi Administrativamente Lamborghini Que es del grupo También Es de Audi O sea, el CEO de Audi Es CEO también De Lamborghini A pesar de que Los dos son La misma marca Entonces, Alemania Desarrolló mucho eso Y desarrolló Junto con Mercedes Benz Y BMW La imagen de fabricante De autos Fuertes De autos De lujo Poderosos Bien terminados Sport Sedán El concepto de Sport Sedán Nació con BMW Serie 5 Es considerado El primer Sport Sedán Del mundo Entonces, los alemanes Se fueron por esa dirección Fiat se perdió en el camino Italia se perdió en el camino De los autos populares Y Fiat Tiene ahí sus altibajos Eternos Está bien Está mal Está bien Está mal Fiat es un poquito Y tal vez por eso se juntaron En términos de idiosincrasia Son muy parecidos Fiat es la Kreisler europea Es una empresa Que sale de un bache Y va con Un éxito muy grande Luego se cae Etc Pero Italia también es dueña De la marca De ensueño De todo el mundo Que es Ferrari O sea Cuando hablas de Ferrari Incluso El que tiene Un Lamborghini Un Conic O autos Que pueden ser más rápidos Más caros Etc Voltean a ver un Ferrari Ferrari es Ferrari En donde sea Y ha estado en los posters De nuestra generación Lo puedes ver ahorita Lo puedes ver ahorita Que salieron a la bolsa Y sus acciones Subieron luego Así es Fue muy buena respuesta Si así es Entonces Italia se orientó En ese sentido Y quedó Francia Que Francia Fue muy exitosa En términos de autos De volumen Pero internamente O sea Renault, Peugeot y Citroën Dominaban el mercado francés De una manera muy sólida Pero solo Francia Ni siquiera el resto de Europa Tenía buena participación En el resto de Europa Hoy eso ya no es suficiente Hoy tú necesitas estar En el mundo Para tener fuerzas De competir Incluso en tu propio país Y la única marca Que supo hacer eso bien Fue Renault ¿No? Renault Mucha gente en México Piensa que es al revés Porque la proporción De Renault Para Nissan Aquí es Es contraria Nissan está muy arriba Y Renault muy abajo Pero fue Renault Que compró a Nissan No al revés Como mucha gente piensa Entonces la mayoría De las acciones Entre Renault y Nissan Pertenecen a Renault Y Renault Fue quien impuso El CEO A Nissan Que es Carlos Ghosn Carlos Ghosn Venía de Michelin Fue contratado por Renault Y estaba bajo el mando De Luis Schwatzer Que era un francés Muy listo Que compró incluso Dacia La romana Dacia Y Francia Apenas empieza A salir Digamos De Europa Más que nada Repito Renault Y porque La mención de Dacia Porque Dacia Es lo que ha hecho Que Renault Pueda realmente Expandirse Más allá De Europa Son autos Como el Logan El Duster El Sandero El Stepway Etc. Que han abierto mercados Como Sudamérica Medio Oriente Incluso China A la marca Renault Especificamente hablando Nissan El único país En el mundo Donde Nissan Es líder Es México Y es El segundo Mercado El tercer mercado Más importante Para Nissan Después de Japón Es México El segundo Es Estados Unidos Japón, Estados Unidos Y México Y en Estados Unidos Por volumen No por participación De mercado El volumen De Nissan Adentro del mercado De 17 millones Obviamente Es aplastante Entonces Los europeos Desarrollaron eso Refinamiento Y buen manejo Pero nunca se preocuparon Mucho por durabilidad Esa nunca fue La fortaleza De los coches europeos O lo era Pero adentro de Europa Que Tiene Un nivel de carreteras Mejor Que El resto del mundo En general No mejor que Japón Pero Japón con excepción Pero incluyendo Estados Unidos Europa Tiene mejores carreteras Y Esos coches Difícilmente Aguantan salir De ahí De la misma manera Entonces tú traes Un Por ejemplo Renault de principios De la década pasada Se llamaba Llegó a México Llega a México Y Eso no lo estoy diciendo Por Porque Me caga gorda la marca Ni nada De hecho Tú dices Tú eres el defensor De Renault Eso me contó El director de servicios De Renault Por ahí De 2007 2008 Cuando hicieron El lanzamiento Del Megane 2 Sedán Eso fue En el salón De Barcelona Luego en la noche Tuvimos una cena Donde estaba ese señor Estamos platicando Oye Pero por qué Los coches en México No duran como aquí O sea Aquí Tú vas en Europa En España En Francia Renault En España Renault es Nissan Pero en imagen De durabilidad Se compra su Renault No es un coche Para toda la vida Imagínate Así lo ven los españoles Y me decía Ese señor Mira Lo que pasa es que si México tiene unas condiciones Tan adversas Que nosotros No lo conocíamos No sabíamos Que iba a ser Tan exigente No el consumidor mexicano Las condiciones geográficas De México La altitud mezclada Con exceso de Semáforos Topes Baches Exige mucho más De los coches Que hubieran podido empezar Entonces El ejemplo que me dio Fue Una banda de distribución Que está Diseñada Para en Europa Durar 50 mil kilómetros Y que eso se cambie Como parte del Mantenimiento normal En México dura 10 mil Entonces Nosotros decimos Llegamos a México Y decimos al consumidor No a los 50 mil La cambias Pero a los 10 mil Se descompone Entonces muchos motores Se iban ahí Y la gente decía Es que los Renault no duran Y era verdad Los Renault no duraban En función de De ese tipo de cosas Entonces Europa Se Se transformó En eso En un nicho De lujo Buen manejo Buenos terminados Pero Poca durabilidad Apenas está empezando A aprender Porque también fue Un territorio Europa En el que Japón No pudo penetrar Por mucho tiempo Honda y Toyota En el orden inverso Primero Toyota Luego Honda Apenas empezaron A entrar con más fuerza En Japón En los últimos 10 años Antes No eran nadie Entonces Básicamente Ese es el retrato De Europa Si Tuviéramos que escoger Como lo hicimos La otra vez Entre americanos Bueno Estadounidenses Japoneses Y europeos ¿Con cuál te quedabas? Yo compraría europeo Por gusto personal Pero Yo recomendaría Un japonés Porque creo Que es un auto Que tiene Está por arriba Del estadounidense Y del europeo En términos De durabilidad Y un mercado Con bajo poder adquisitivo Y con las condiciones De calle que tenemos Necesita más durabilidad Que cualquier otra cosa Entonces estamos hablando Que te vas con Renault Con Peugeot Con Volkswagen Bueno Si tienes lana BMW Mercedes Entonces Descartamos a los japonés ¿Qué tanto te gusta tu Honda? Me gusta recomendar Mira Mucha gente me pregunta ¿Por qué recomiendas tanto la CR-V Y no tienes una CR-V? Es como los médicos O sea ¿Cuántos médicos no conoces Que no son gordos? Fuman Toman Comen grasa Hacen todo lo que no deben Pues si Él hace eso Por decisión personal Él sabe Que todo eso que hace Hace daño Pero él no te puede recomendar A ti eso como médico O sea Él te recomienda Lo mejor para ti Entonces Yo recomiendo A los autos japoneses Como acabo de decir Como lo que yo siento Que es mejor Para la gente Por eso recomiendo Tanto Honda No necesariamente Porque me parezca Lo más atractivo Lo mejor Lo más padre Entonces Volvemos a A recapitular Americanos No Bueno Estadounidenses No Japoneses En segundo lugar Y europeos En primero Para mí Para mi gusto personal Si Para recomendar Primero japonés Ok Sergio Muchas gracias Gracias Eduardo Hasta luego Bye Eduardo Tu sabes que yo manejo Coches nuevos Probando lanzamientos Etc Pero en usados ¿Dónde podemos encontrar los autos? Una página buenísima Vendebien.com Ahí pueden checar los autos usados Tiene una comparativa de precios Donde tú pones Por ejemplo Oye quiero comprar este Versa Y te dice Si ese carro usado Si está más caro O más barato Conforme la base de datos Tiene un algoritmo ahí Que te dice Pues este carro está más barato O está más caro Chequenla Que el promedio de cada vehículo Está padre Me gustó la idea Vendebien.com Va Vendebien.com